Pérez Celedón se ubica entre los mejores cantones en el fomento del deporte nacional. En el Comité Cantonal afirman que se ha hecho una buena gestión para mantener el prestigio que el deporte generaleño ha ganado en los últimos años. Un detalle que desvela a los dirigentes es la falta de presupuesto, pues se depende de 180 millones de colones para atender más de 20 disciplinas deportivas. Sí, hay un problema grave que ni este ni ningún Comité Cantonal va a arreglar acá. Nosotros vivimos de un presupuesto municipal y de acuerdo al presupuesto municipal así podemos trabajar más de ahí, no tenemos posibilidades. Y he entendido que el Comité Cantonal de Pérez Celedón hace grandes esfuerzos, pero estamos a 135 kilómetros de la capital, donde el deporte y la recreación tiene el poder allá en la miseta central. Entonces hacemos un gran esfuerzo, ellos tratarán de buscar unas mejores cosas, pero sí, siempre va a ser el problema el presupuesto del Comité Cantonal. Con un presupuesto bajo surge la incógnita del financiamiento de los deportistas, pues si se cobija a un lado se corre el riesgo de dejar al descubierto las demás disciplinas. Porque tenemos 21 disciplinas deportivas, tenemos el deporte y la recreación de este cantón, tenemos las distritales, tenemos los campeonatos de liga menor, tenemos las carreras, imagínense, una cobija muy muy grande para proteger a todo mundo y alguien se va a quedar con los dedos afuera. Pero eso es un esfuerzo que hacemos por cubrirlos a todos. Entonces se hacen esfuerzos, pero no es fácil. Históricamente las disciplinas individuales le han dado buenos réditos a las arcas generaleñas en cuanto a la generación de medallas. Pero no pueden ponerle atención solo a estas, ya que deben velar por dividir ese presupuesto entre disciplinas individuales y colectivas. Hay un problema en el cantón, nosotros tenemos que hacer solidarios con todas las disciplinas deportivas, entonces nosotros aquí no podemos escoger disciplinas deportivas. El pueblo pide participación y todas tienen igual y hay algunas disciplinas que son muy caras. Mientras usted tiene un taekwondista, tiene que tener un equipo de fútbol, el equipo de fútbol son 25 personas, un taekwondista es una persona. Pero así es la vida, así es y así es la democracia y el deporte y la recreación es total. No podemos dejar gente aparte porque es muy difícil para el comité cantonal y para la administración. Y como le dije, hay que cubriar a todos. Para que usted se haga una idea, el presupuesto del comité de Pérez Celedón es de 180 millones de colones, mientras que el comité de San José cuenta con 2.500 millones para financiar el deporte. Pérez Celedón es de 180 millones de colones de colones de colones de colones de colones de colones.